Rapelo y Mai tuvieron su encontrón cuando aún estábamos en el ciclo de tres equipos. En una prueba de contacto, Rapelo agarró muy fuerte del cuello a Mai y desde ahí ella quedó ofendidísima. Incluso Rapelo trató de pedirle disculpas varias veces, pero ella no quiso ni siquiera disculparlo, o sea que su relación no es que sea la mejor. Ahora los dos comparten equipo, ya son una familia, pero por ahí me contaron que dentro de este acercamiento que obligatoriamente tienen estos dos, van a ver varias diferencias en el equipo. Pues vemos que Rapelo es una persona que le gusta siempre ganar y siempre le está dando consejos a sus compañeros. Y pues en esta prueba que veremos el día de mañana vamos a ver cómo hay varias caídas de beta, lo cual le ocasionará la pérdida al equipo y ganará alfa. Entonces Rapelo tratará de decirles que por favor que le metan más, que estén más pendientes. Entonces a Mai no le gustará la manera en la que Rapelo se expresa con ellas y le irá sus verdades. Así empezará la discordia en este equipo y sabemos que si de pronto no se la llevan bien, el ambiente del equipo es pesado y pueden perder.